Nace en Santiago de Cuba el mayor general del ejército libertador José María Rodríguez veterano de todas las guerras independentistas y notable táctico del arma de caballería era muy estimado por Gómez y Maceo escribió junto con Martí y Enrique Collazo la orden de alzamiento de 1895 Abre sus puertas en Santiago de Cuba el Teatro Reina con el nombre oficial Teatro de la Reina Isabel II En los primeros años del siglo XX esta instalación se convirtió en el cine Cuba Fallece en La Habana a la edad de 57 años el médico cirujano y coronel del ejército libertador Fermín Valdés Domínguez a quien José Martí llamó hermano del alma Valdés Domínguez es recordado por su incansable labor como defensor de la inocencia de los estudiantes de medicina fusilados en noviembre de 1871 Nace en La Habana el musicólogo y compositor Pablo Hernández Balaguer Pionero de los estudios acerca del patrimonio musical cubano del periodo colonial Logró divulgar internacionalmente publicaciones y obras de Esteban Salas y fue profesor del conservatorio que lleva su nombre en esta urbe Además se integró como docente a la Universidad de Oriente y fue director del Archivo Provincial de Música de Santiago de Cuba Como merecido homenaje a su labor el Museo de la Música de la Ciudad lleva su nombre El 13 de junio de 1930 nace en La Habana Armando Jardávalos Incorporado a la juventud ortodoxa a partir del golpe de estado de 1952 Participa en la lucha antibatistiana desde la Federación Estudiantil Universitaria Y ya graduado de derecho desde el Movimiento Nacional Revolucionario Integró el movimiento 26 de julio y después del triunfo revolucionario Se desempeñó como ministro de Educación, secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba Su primer secretario en Oriente, además ministro de Cultura, entre otros cargos Mediante el decreto número 85 del Consejo de Ministros Se crea el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba Encargado de ejecutar la política relativa al transporte aéreo civil, sus servicios auxiliares y la navegación civil aérea La Habana Armando Jardávalos